Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista, hoy con nosotros estará la coordinadora de comunicación de la ONG East, otro enfoque ubicada en Caracas, quien es Luber Miel. Bienvenida Luber a los espacios de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saluda Anilo Márquez por la red Apoyo Motivar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí, poder conversar con ustedes acerca de nuestras actividades, acerca de nuestra filosofía de vida. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados. Conversaremos un tema que nos apasiona desde las redes Apoyo Motivar, que es liderazgo, güven y cultura de paz. En el segundo segmento conversaremos este tema muy particular para nosotros. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es Otro Enfoque? ¿Qué es la filosofía que maneja? ¿Cómo crea y se nace este proyecto? Bien, Otro Enfoque es una organización que trabaja para buscar transformar vidas. Esta organización nace desde hace más de tres años. La idea es ayudar a estos niños, niñas y adolescentes que pueden ser que estén en situación de caja o en comunidades vulnerables. Claramente, en la línea de ayuda también tomamos en cuenta lo que son sus padres, sus madres o los cuidadores que tengan. La idea de Otro Enfoque es a través de diferentes proyectos, proyectos que van hacia las comunidades actualmente en Caracas, hacia las diferentes comunidades, a brindar distintos tipos de actividades o proyectos y proyectos que también trabajamos directamente en nuestra sede con la rehabilitación, educación, apoyo psicológico, psicosocial, legal para todos estos niños vulnerables. Excelente. Bueno, coméntanos acerca de cómo esta historia se inicia ya desde hace tres años y empiezan ese contacto con las comunidades. ¿Cómo es este primer sueño, este primer paso? ¿Cómo? Y coméntanos acerca del equipo que les acompaña para hacer esta hermosísima labor. Todo esto se inicia con el sueño de Zuli Mejías, que ella es nuestra directora. Ella tenía ya experiencia trabajando en diferentes comunidades y algo le llamó la atención de la Cota 905, en donde ella decide entonces dar este paso, crear esta organización, ya que no hay muchas organizaciones trabajando en la Cota 905 por razones un poco obvias, ¿no? Era una zona con bastante violencia, de difícil acceso. Entonces ella decidió, oye, mira, esta zona necesita un poco más de atención y vamos a hacer este cambio, vamos a trabajar a través de lo que es la cultura de paz y de la no violencia. Aquí inicia todo este proceso, además que ella se vio el día de la paz y dijo, oye, mira, quiero regalarle a varios niños que lo necesiten un día diferente en un día de la paz. Y eso se fue a la Plaza Madariaga de Caracas, en donde vio a varios niños en situación de calle, que estaban ahí, y algunos en situación de consumo. Y se les acercó y les brindó un día diferente. Únicamente así comenzó, un día diferente. Oye, mira, simplemente vamos a hablar de lo que es la paz, vamos a hablar de ti, vamos a conocerte, vamos a hacer algo diferente. Y así comenzó todo este proceso. A los muchachos les encantó, fueron más recurrentes estas visitas. Y así fue como empezó, poco a poco, a hacer este grupo de lo que hoy en día llamamos Street Family, que es como este grupo inicial de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en donde se enfocaron todas las actividades. Entonces, la idea es seguir creciendo. Actualmente ya hemos logrado cubrir todos los municipios del área de Caracas. Y bueno, todo también depende de los proyectos que estemos trabajando en el momento. Excelente. Para ampliar un poco más en cuanto a qué proyectos están manejando actualmente y están en construcción, en qué líneas están trabajando, qué temas atienden. Coméntate un poco que parte de la población que atiende es a niños, niñas y adolescentes en situación de calle o condiciones vulnerables. ¿Qué líneas están trabajando específicamente? Bien, actualmente tenemos dos proyectos. Uno de ellos es Conocha y UNICEF, en donde estamos atendiendo a las comunidades de la Cota 905, Santa Cruz del Este y niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Las actividades que les ofrecemos a estos diversos sectores o comunidades son atención psicosocial, que tiene toda la rama psicológica, toda la rama legal y toda la rama de atención de trabajo social. Tenemos espacios amigables donde trabajamos diferentes temas a través de formaciones lúdicos formativas, que por ejemplo, a un grupo de niños el día de ayer, estuvimos en Santa Cruz del Este, les explicamos cómo es todo el derecho que ellos tienen al buen trato, a ser educados de una manera amable, de una manera amorosa. Esto lo hicimos a través de una actividad lúdico formativa, que era sembrar una semillita, el germinador que todos conocemos, y explicarles, oye, así como la semillita necesita amor, así como la semillita necesita agua y necesita que se le trata con cariño y se le digan cosas bonitas, así mismo somos las personas, así mismo eres tú, tu hermanito, todos los niños del mundo. Entonces, además de estas actividades, que ese era un ejemplo, además de estas actividades, también tenemos, les ayudamos también con actividades deportivas, todo lo que es tema de sensibilizaciones a los padres también y a los representantes de toda la comunidad. Estas sensibilizaciones pueden ser de violencia basada en género, pueden ser de protección a la niñez, de salud sexual y reproductiva. Ojo, lo del tema de salud sexual y reproductiva no es tan específicamente de otro enfoque, sino que nos hemos aliado con PLAFAM y con CHESBI, que es una organización italiana, para poder abarcar todos estos temas que competen a la comunidad. Excelente, vemos algo importantísimo que de estas soñadoras, tu presidenta, de esta ONG, es otro enfoque que quizás, y desde Motivata también, estamos convencidos de que como una idea puede cambiar el mundo, como un día diferente puede también cambiar tu historia de vida y la historia de muchos otros. Entrando a una situación o a una comunidad donde otros se van y llegan a darle un rayo de esperanza. Coméntanos acerca de que, cómo lo están haciendo, cómo podemos participar, aquellas personas que quisieran también entrar en otro enfoque, tienen un tema de voluntariado, y también coméntanos o amplíanos el equipo que la acompaña. Bien, nosotros casualmente el sábado pasado tuvimos una experiencia de voluntariado nueva, que quisimos comenzar, en donde llamamos a todas las personas sin importar su profesión, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser fotógrafos, médicos, lo que quieran. A todas las personas que querían ser parte de toda esa experiencia de otro enfoque, los invitamos a esta experiencia de voluntariado, en donde asistieron unas 30, 40 personas más o menos, no tengo el número exacto, y se les formó, se les mostró cuáles eran las actividades de la organización, y se les invitó a ser parte de ellas. Entonces, actualmente ya cerramos este proceso, porque bueno, tenemos bastantes personas interesadas, que ya asistieron, pero es algo que vamos a estar, digamos, alimentando siempre, va a tener reuniones mensuales, entonces siempre estar atento a nuestras redes sociales, para ver cuándo podría ser esta otra oportunidad de participar en este voluntariado. Nuestro equipo está conformado por un psicólogo, un trabajador social, tenemos también la parte legal, tenemos a un médico que nos acompaña a todas las comunidades y actividades, tenemos un nutricionista que también nos acompaña para hacer todo lo que es la medición de los muchachos, también tenemos obviamente el equipo logístico, el equipo estrategia, creo que ya los psicólogos nos mencioné, también tenemos un equipo que nos ayuda en lo que es la cocina, en la sede, para hacerle toda la comida a los muchachos, tenemos el equipo de transporte, es un equipo bastante completo, que se ha unido para poder lograr este fin de hacer las actividades basadas en paz. Bien, entrando en el tema que nos ocupa el día de hoy, el liderazgo juvenil y cultura de paz, ¿cómo Lube Niel P, una persona muy joven, muy preparada, este enfoque y desde la visión de otro enfoque, el liderazgo en la comunidad? Esto ha ido creciendo, ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿cómo Lube y desde la organización es otro enfoque, unir el liderazgo en la comunidad? Bien, es un tema bastante interesante porque actualmente en lo que es el liderazgo, en la J905, por vamos a llamarlo, llevarlo hacia la comunidad y no tanto hacia Lube, es súper impresionante porque nosotros trabajamos con líderes comunitarios, estos líderes comunitarios que además, algunos de ellos trabajan directamente en la organización, nos han ayudado a fomentar y a alientar a las personas de la comunidad a participar en las actividades, porque a veces pasa cuando vamos a una comunidad nueva que la comunidad todavía no nos conoce o no se sienten tan motivados y hace falta este liderazgo, esta, oye mira, aquí vengo con estas actividades, aquí vengo a ayudarte, aquí vengo a hacer toda esta serie de cosas que te van a servir y te van a ayudar y van a hacer que la comunidad crezca y cambie obviamente hacia la parte de la no violencia, entonces es bastante interesante el tema del liderazgo específicamente en lo que son las comunidades, a través de otro enfoque nosotros buscamos motivar a las personas para que les guste participar, y eso se ve cuando vamos a la Cota 905 en donde los niños ya nos conocen y cuando ven pasando el autobús nos saludan o cuando ven pasando a su límite nos saludan y están emocionados, hasta me ha pasado que me han preguntado, oye, ¿por qué no han venido cuando pasamos dos o tres semanas sin poder asistir? Entonces, todo el liderazgo empieza con ese deseo de buscar motivar, de que la persona se sienta cómoda y asista, y esté esperando este próximo encuentro para aprender y crecer. Genial, en cuanto a la cultura de paz, algo que pareciera no tan valorada cuando no estamos en conflicto, en Venezuela no estamos realmente en conflicto a nivel bélico, pero la paz siempre es necesaria, había algunos pensadores que decían que si queríamos mantener la paz, debíamos prepararnos para la guerra, en el cargo se está un poco mucho más drástico, pero ¿cómo en cuanto a esta cultura de paz, este liderazgo en donde podemos ver, en el caso de las comunidades, personas encontradas por posiciones políticas, por razones, por muchísimas razones, ¿cómo otro enfoque hace para que todas estas experiencias y todas estas opiniones, que pueden estar diversas, puedan converger sobre una idea en un interior común, y el trabajo de la cultura de paz? Y bueno, para empezar, otro enfoque trabaja bajo lo que son las premisas de lo que es la humanidad, de lo que es la imparcialidad, de lo que es la neutralidad y lo que es la independencia. ¿Qué crees de todo esto? Bueno, quizás ya lo hemos escuchado antes en otras organizaciones, es que nosotros estamos trabajando por el bien de, en este caso, niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores, sin importar sus tendencias políticas, sin importar su raza, sus ideologías religiosas, nada de eso para otro enfoque realmente es importante y no nos nutre en nada. Nosotros tampoco vamos a impartir ningún tipo de estas ideologías, y tú puedes ver en las redes sociales, por ejemplo, que nosotros no vamos tocando ningún tipo de estos temas delicados en cuanto a política o en cuanto a religión. Bueno, nuestro deseo es nada más ayudar y fomentar. Y más allá de esto, aunque, bueno, Venezuela obviamente no estamos en un conflicto armado, nosotros ya habíamos estado trabajando en la Cota 905 cuando sí existían estos enfrentamientos armados entre bandas. Aquí es donde entra la parte de la cultura de paz y no violencia. Aún así, no te estoy hablando de este año, donde obviamente ya la situación en la Cota 905 cambió radicalmente y es otra cosa. Estoy hablando desde un inicio, en donde aún cuando ya existían todas estas partes de violencia, nosotros logramos ingresar a las comunidades. Esto se hace primero logrando que ellas, las comunidades, o sea, las personas, entiendan cuál es nuestro fin, cuál es nuestro fin, que sepan y se sientan confiados en que esto no va a ser ningún tipo de propaganda política ni ningún tipo de propaganda religiosa. Una vez que tenemos todo esto, logramos entrar, logramos transformar a los muchachos a través, puede ser, del deporte, ayudarnos a salir de todo lo que es la violencia, tener un momento diferente, un espacio en donde le llamamos espacios amigables, por ese motivo. Estamos rodeados quizás en un ambiente de violencia, pero aquí me están enseñando algo muy bonito, aquí estoy haciendo juegos, aquí estoy haciendo actividades, aquí estoy haciendo deportes. Y otro ejemplo muy grande de eso también es la actividad que tuvimos con Daniel Ders, en donde, bueno, él a través del deporte motivó a muchísimos de los chamos, es algo que no se pensaba, oye, mira, Daniel Ders, un medallista olímpico que además llevó su medalla, se fue a la Cota 1905 sin ningún tipo de, digamos, de seguridad personal ni nada por el estilo, simplemente con ese deseo de motivar a los muchachos de la Cota. Y eso se sintió bastante bien y fue muy positivo en la comunidad. O sea, entendieron que a través de la paz es que se logran cambios, se logran momentos especiales y se logra transformar una comunidad. Me gustaría cerrar este comentario poniendo un ejemplo. Hay una marca de ropa que ellos hacen, estampan camisas, y la camisa estampada que tenían de la Cota 1905 era la imagen de la comunidad, de las casas, con una persona con un fusil. Sí, entonces esta imagen era la que ellos vendían para cuando hablaban de la Cota 1905, porque hacían varias cosas de íponos venezolanos. Después de que Daniel Ders fue, después de que se vio que se puede ir a la Cota 1905 en ambientes, digamos, pensados en paz, hacer actividades, se cambió totalmente esta imagen de la camisa y ahora es una foto de la misma comunidad, de la silueta de las casas, y Daniel Ders saltando de fondo como en un atardecer. Entonces fue ese cambio no solamente en la Cota, sino también en otras personas. Oye, vieron la Cota 1905 en tendencia en Twitter, dijeron, concha, la verdad, ¿qué pasó? Pero cuando entraron, se dieron cuenta que no pasaba nada malo, nada de violencia, todo lo contrario. Estaba Daniel Ders allá abriendo la actividad. Genial historia tan conmovedora. Luber, coméntanos acerca de qué opinión te mereces, porque quizás en ese tiempo de muchísima conflictividad en cuanto a la violencia y una violencia que era real, algunos sectores, en el caso de Caracas, fueron como discriminados. En el caso, por ejemplo, hablar de petares era hablar de un tema bien complejo, hablar de la Cota 1905, hablar de sectores populares como Catia o cualquiera otro. Entonces empezamos como a sectorizar, a parcializar a nuestra ciudad Caracas, donde había zonas inaccesibles para algunas personas, pero que no eran así para otro enfoque. Pudieron ingresar, y así como ustedes, otras organizaciones que hemos estado siguiendo la pista para mostrar no solamente la realidad que era muy cierta de violencia y que todavía puede mantenerse en algún grado, pero muchas realidades venezolanos y venezolanas que se paran a las 4 de la mañana cada día, a hacer café, a formar una familia, a hacer futuro, a generar y pensar y creer en su sueño. Esa es nueva realidad que también debe ser documentada, visible, y no tiene por qué haber zonas rojas o verdes, o rojas y azules, sino todos somos venezolanos, y así como aquí en Caracas, en cualquiera de otras ciudades del país, del interior, que sectorizaron, y entonces, bueno, la discriminación no solamente era del extranjero, sino de nuestros propios caraqueños, como otros caraqueños que quizá vengan a clamar, decía, bueno, yo vivo en la cota 905, yo, bueno, ya tú eres una persona de peligro, bueno, o de no fiar, algo así. Entonces viene una historia que es la que otro enfoque viene a rescatar a través de estas actividades o estrategias como lo que es el deporte, ese tipo de actividades, talleres, informaciones que día a día estamos tratando de llevar. ¿Cómo ha visto ahora otro enfoque? ¿Y cómo es la realidad que desde tu visión y desde la organización, de las estas zonas, en el caso particular de la cota 905? Si yo fuera un turista y llegara aquí a Caracas, ¿y qué tú le dijeras de la cota 905? Oye, mira, la cota 905 es una comunidad que forma parte de Gran Caracas, en donde, bueno, es que no sabría cómo explicarlo, porque sería lo mismo que si me preguntaban, oye, ¿cómo es? Vamos a poner otro ejemplo, la Urbina, oye, bueno, la Urbina es una zona residencial en donde viven varias personas de Caracas. Así mismo es la cota 905, es una comunidad en donde viven varias personas de Caracas. Claro, en su momento, porque tampoco se puede tapar, pues con un dedo la realidad, en su momento, si esta persona investiga, obviamente va a ver todo lo que es la parte de violencia, todos los enfrentamientos, así que sí sería bueno decir, oye, mira, es una comunidad de Caracas, en donde antes estaban, digamos, rodeados de muchísima violencia, todo el tiempo, era muy difícil, digamos, acceder para personas que no eran parte de la comunidad y también bastante peligroso, pero eso ha ido cambiando, se ha ido transformando, las personas que viven ahí en esta comunidad son bastante increíbles, nosotros hemos encontrado historias muy, muy bonitas dentro de esta comunidad, historias de superación, porque también el deseo de nosotros como otro enfoque es formar a los niños y niñas adolescentes para que se integren a la sociedad de una manera correcta, de una manera, digamos, completa, lo que es la parte legal, lo que es la parte psicológica y el deseo de permanecer. Entonces, creo que básicamente explicarle a un extranjero cómo es la Cota 905 es bastante complejo, porque hay muchísimas noticias, muchísimas cosas, muchos perjuicios también, pero es simplemente una comunidad más de Caracas, una comunidad más de Caracas que tiene ese deseo y esa oportunidad de superación y de cumplir con sus objetivos de vida, como cualquier otra comunidad de Caracas, como cualquier otro sector. Estamos conversando con Luber Mier, quien es la coordinadora de comunicaciones de la ONG e INSOTREFO. Luber, coméntanos acerca de cómo ha sido la receptividad y la colaboración por parte de las comunidades, porque es un factor clave para poder hacer este tipo de trabajo que ustedes como ONG hacen con esta colaboración activa de sus principales protagonistas, que no son ustedes, sino son los mismos habitantes de las comunidades. ¿Cómo ha sido? Oye, como te dije, en la Cota 905 es increíble la aceptación y no solamente el aceptar otro enfoque, sino el colaborar con otro enfoque. Muchísimas personas de la comunidad se organizan de una manera que es increíble, casi que te llaman, oye, mira, ya estamos aquí todos sentados esperando que ustedes vengan y bueno, ¿qué pasó? ¿Vienen estos minutos tarde? ¿Dónde están? Casi. O sea, te digo que la comunidad es increíble, por lo menos las que yo he tenido el placer de conocer, que han sido la Cota 905 y Santa Cruz del Este, que son nuestros actuales proyectos, los que están activos. Y es, la organización y la aceptación es increíble, ellos están muy contentos y ellos esperan que haya más espacios como este, más espacios que ayuden también a sus hijos y que muestren afuera de lo que es la Cota 905 cuál es la realidad, que también hay niños, hay sueños, hay motivación. En el caso personal, ¿cómo ha sido tu experiencia y si ha cambiado en algo la Luber de antes y la de otro enfoque en el contacto con estas realidades? Que hay veces que pareciera que cuando vemos estas realidades en una noticia, en un documental, quizás nos podemos abrumar de alguna cierta manera, pero no es igual vivirla y ustedes tienen la posibilidad de tocar los corazones y darle la mano a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros niños y verles a los ojos. ¿Cómo ha cambiado para Luber con todas estas experiencias maravillosas que seguramente has vivido? Sí, bueno, yo anteriormente he tenido también la oportunidad de trabajar con otras organizaciones internacionales, no solamente había visitado comunidades de Caracas, también he visitado pozos en el estado Bolívar, comunidades indígenas y otras comunidades en el interior del país. Y unido a eso, junto a las comunidades aquí de Caracas, sí ha habido, sí ha sido un gran cambio para mí en mi manera de pensar. Es algo que, por ejemplo, yo comento mucho con mi esposo porque él a veces tiene algunas ideas de, bueno, por ejemplo, el día este mundial para la erradicación de la pobreza, él me decía algunas cosas sobre su punto de vista y había poses que yo le podía decir oye, mira, pero lo que pasa es que para una persona pobre no es tan fácil como decirle mira, sal ahí a trabajar y échale ganas y vas a salir adelante. Porque ahí también todo como que lo engloba toda una parte social, una parte económica que le hace costar a la persona salir de donde está. Entonces, me ha hecho cambiar mucho toda mi forma de ver las cosas donde he podido también conversar de estos temas de manera proactiva buscando sensibilizar a mis amigos, a mi familia y que, bueno, estas comunidades existen al principio y para mi mamá también fue un choque que, bueno, que quizás yo esté metida en comunidades en el interior del país donde no he tenido señal por dos semanas y obviamente son en espacios no muy amigables entonces para ella también fue un choque en un inicio pero yo les estoy comentando oye, mira, dentro de esa comunidad ya me aceptan, me conocen, yo voy ahí pensando nada más en hacer esta actividad sin más ningún otro fin y ella hoy en día lo ve como algo tan normal oye, mira, mi hija está ahorita en Santa Cruz del Este haciendo una actividad no lo ve como como tiene que estarme escribiendo y estás bien pasa algo porque lo ve como algo normal y entiende que más allá del amarillismo que hay también en las noticias de que todo el tiempo todo es malo a cada rato están en un intercambio en un enfrentamiento en una comunidad no es así casi siempre la comunidad está digamos tranquila está viendo trabajar está viendo los muchachos al colegio casi siempre es como cualquier otra zona de Caracas quitando obviamente las partes de, bueno, si hay bandas armadas y todo este tipo de situaciones pero ha sido muy enriquecedor poder ver todas estas realidades y también te motiva te ayuda a seguir agradecido y seguir creciendo y seguir buscando ayudar a estas comunidades ¿no? excelente bueno ya hemos llegado casi al final de esta hermosísima entrevista con Lugel Miel coordinadora de comunicaciones de la ONG Expo 3 porque Lugel no nos quedamos despedir sin que nos comenten acerca del tema de motivación en los jóvenes en cuanto a este liderazgo en la visión de otro enfoque en visión general y en la actividad propia ¿cómo ves a los jóvenes de nuestros barrios de nuestras comunidades? ¿lo ves con sueños con esperanza cabizbajo como quizás se nos han vendido que no podemos crecer en Venezuela porque para qué estudiar ¿cómo es la visión de otro enfoque? bien ahí creo que primero hay que recordar que los niños siempre van a ser niños los niños hacían ya quizás muchos enfrentamientos así estén quizás en una condición de pobreza o cualquier situación los niños siempre van a tener deseos los niños siempre van a tener sueños eso no es algo que se les puede quitar ¿qué pasa? tenemos niños que sí han digamos seguido algunos malos caminos en donde han empezado a consumir drogas donde quizás han participado en algunos encuentros no sé de bandas qué sé yo pero ellos están ahí por la misma condición social que los ha arropado llevar a ese momento porque los niños no tienen más que sueños más que ideas y ellos obviamente pueden ser digamos manejados para hacer cosas buenas cosas malas y eso es lo que nosotros siempre queremos es lo que nosotros entramos por lo que nosotros queremos trabajar es con niños porque enseñarles que ellos tienen derechos que ellos tienen sus momentos para decidir lo que está bien lo que está mal lo que quieren hacer entonces recordar eso o sea sí hay muchísimos sueños muchísimos deseos de los más pequeños obviamente ellos están llenos de sueños ellos no tienen no tienen ni idea de lo que más está pasando fuera de su realidad de contextos para los que ya son más adolescentes sí cambia un poco la cosa sí ha sido un poco más difícil motivarlos pero una vez que ellos entienden que digamos que pueden alcanzar sus sueños y simplemente se les ayuda se les da un espujón se les escucha porque muchas veces solamente son niños que requieren amor ellos mismos buscan continuar su educación buscan continuar digamos siendo partícipes de esos derechos que ellos tienen y ayudando a sus hermanitos tenemos muchos niños adolescentes que no solamente están ahí para ellos salir adelante sino que llevan a sus hermanitos a veces son dos, tres hermanitos y también muchas muchachas que son madres adolescentes que tienen ese deseo también de superación oye mira ya estoy aquí ya tengo viene un niño en camino quizás ya tengo uno ¿qué hago? ¿qué busco? ¿a qué vida me entrego? entonces ahí es donde entramos nosotros con nuestras actividades que buscan no obligar a nadie sino simplemente enseñarles que hay si hay personas que que les importan los derechos de los niños que ellos tienen sus capacidades de salir adelante y se les enseña también para los más grandes por ejemplo hemos hecho talleres de cómo conseguir trabajo por internet de formaciones en etiqueta de protocolo para que ellos puedan también digamos cómo comportarse para conseguir un trabajo para poder asistir a algunos lugares a los que ellos jamás han ido entonces todo todo ha sido un tema de motivación increíble en donde los mismos niños que nosotros ahorita estamos trabajando en nuestra sede van de manera voluntaria y ellos van y estudian y en la oficina van y conversan juegan es todo muy desde la motivación para finalizar coméntanos las redes sociales de otro enfoque cómo podemos conectar contigo y de manera física dónde está específicamente ubicado bien otro enfoque está ubicado en la calle Jumbo de Bellomonte es Bellomonte más hacia Chacaito que realmente hacia la parte de Bellomonte tipo para la parte de atrás nuestra casa se llama Pintas San José igualmente si tú pones en Google Maps otro enfoque te aparece en la ubicación esa o también nos las puedes preguntar por nuestras redes sociales y no hay ningún problema en nuestra en nuestras oficinas en nuestra sede nosotros aceptamos donaciones en horario de oficina estas donaciones pueden ser de artículos deportivos de cuentos alimentos no sé ropa todo lo que ustedes necesiten donar que no sean textos de bachillerato y estas cosas porque eso ya los tenemos todo lo que ustedes necesiten o sientan que desean donar pueden acercarlo a nuestras oficinas en horario en horario de 8 a 5 y nuestras redes sociales por Facebook Twitter e Instagram es arroba es otro enfoque arroba es otro enfoque por ahí también estamos a la orden para bueno para responder sus dudas si quieren ser parte de todo esto si tienen algunas ideas increíbles que nos puedan ayudar a trabajar con los niños niñas y adolescentes bien excelente comenzamos hoy con Luz Bernier quien es la coordinadora de comunicaciones de la ONG es otro enfoque desde Caracas Venezuela les acompaño Danilo Marte y aquí seguimos creciendo juntos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a ti por la invitación AboneALL y aquí vamos a ver y y y Gracias por ver el video.